Este es Tepito, probablemente el barrio más icónico de México. Es el epicentro del comercio, un sitio histórico de la ciudad, hogar de grandes artistas, de las famosas licuacheras, de exitosos deportistas y la cuna de una de las culturas más emblemáticas del continente. Lamentablemente, por lo que la gran mayoría de las personas lo conocen, es por esto. Y hoy estoy aquí, siendo interrogado por la policía, mientras escondo una deliciosa michelada. Pero bueno, me estoy adelantando. ¡Vámonos perros! ¿Qué se llaman tacos de la suerte? Con suerte te toca carne, amigo. Al trabajo y al culo hay que darle duro. ¿Por qué hiciste eso? ¡Una vida tan pendeja! La historia de cómo llegué a los pasillos más extremos de este lugar es interesante, pero para este punto tu spam de atención es tan corto por culpa de TikTok, que ahí te va un intento de asesinato. Disclaimer, obviamente no fue un intento de asesinato. ¿O sí? Todo empezó un día en los tacos milanesos cuando conocí al Tupo. Yo creo que en un futuro de muy lejano podemos invitar a un Juanpa a tomar. Un youtuber originario de Tepito, quien amablemente me dijo, cuando quieras ir al barrio, me avisas y te paseamos chido, carnal. Y que visites los barrios, ¿no? Me encantaría. Así que el día que quise ir al barrio, justamente, eso hizo. ¡Qué pedo, Tuki! Tepito, que es un lugar fuerte, ¿no? Un lugar siempre trabajador. Es el folclore, la gente, el tipo de trabajo aquí que se da día a día. Y dos días después, aquí estamos. ¡Au! ¡Au! Con la buena vibra, la pura actitud, hermano. Me quedo, ¿tuki, cómo estás? Qué bueno que te aventaste a esta aventura. Vamos a darle recio. La primer sorpresa fue entender que iba a estar con todo el clan de Rápido y Furioso. Me presentó a Roger, un músico que es un demonio de la moto. Ya saben, el talento del barrio. Y hasta un extranjero que se identifica como Tepiteño. ¿Pero tú de dónde eres? De Venezuela y enamorado de Tepito. Eres de Venezuela en Tepito. Porque los mexicanos nacemos donde queramos. En Tepito se les tira la aventura. ¡Ya! Aquí en día es Tepito. Pero vean cómo es toda la estructura. Hay creadores locales, más locales. Y hay tanto gente caminando como gente en Pozo. Los pasillos están super helados. Sorprendido de que no nos estampamos con nadie, a excepción del asesinato. Me llevaron a probar los tacos de la suerte. Tepito es muy distinguido por la comida. La gente es bien poderosa. Tiene ese don para crear. Los famosos tacos de la suerte aquí en Tepito. Sabrás por qué de la suerte, ¿no? Porque como eso, ya me dijeron, te toca carne. Aparecer, estamos de suerte en Tepito. Lo sacó carne. Pican, crujientes, muy buenos. Pero esto apenas comienza. Señor taco de la suerte. ¿Por qué me quisiste humillar en frente de mis nuevos amigos? Es mi primer día en el barrio. Y me mandaste directo por un túnel. Luego a unos de hígado con una gran salsa. Oye, jefe, ¿y qué tanto pica esta salsa? ¿No pica? ¿Te quieres poner tú? ¡Que le muerda! ¡Que le muerda! ¡Que le muerda! ¡Que le muerda! ¡Wow! El hígado está espectacular, ¿eh? ¿Ya viste lo enchilado que estoy? O sea, realmente estoy sudando. ¿Cómo funciona esto, Martín? Y así. ¿Quién está listo para el siguiente taco? ¡Llejo! ¡Listo! ¿Tacito de hígado con cebolla? Cebollita. Acabo de ir al baño, provecho. Pásenle, pásenle, pásenle buenos y baratos. Por una chela mañanera. ¡Eh, guapá, chinete, una chela, carnal! ¿Cómo la quieres, carnal? ¿Tací la con Jolio Miguelito? La que pique más. ¡Ah, jefe de los míos! Salud por Tepito. Por Jorge. ¡Vol, no! ¡Vol, no! ¡Vol, no! ¡Vol, no! ¡Vol, no! Y este es el ejemplo de la presión social a la cual, obviamente, sucumbí. Bueno, ahora para todos los compas. Arrifar unos volados de 50. ¿Don Juan se llama? El que te cogiera atrás del saguán. ¿Volado? Ahí está. ¿Tú qué vas, águila o sol? Nunca pida si no está arriba el volado. ¡Ah, bueno, bueno! ¡Águila! ¡Sol! Aquí me di cuenta que su estrategia era poner una moneda en el piso con sol. Lo que no sabía es que lo grabé. ¿Está grabado? No. Si ganaste, sí. ¡Empate! ¡No me lo ganas, no me lo ganas! ¡Va! ¡Sol! ¡Sol! ¡No me lo ganas! ¡Don Juan! Y desde ahí, Don Juan no se ha movido. A ver, Don Juan. Hagamos un último. Por favor, atínenle. Sí. Yo me tomo de un trago. ¡Eso fue! ¡Eso fue! ¡Eso fue! ¡Eso fue! Tú la cantas. ¡Sí! ¡Órale! ¡Va! 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 ¡Va, canijo! ¡Va! 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 Son las chernerías más jomusas de todo Tepico. Un lugar donde puedes ir a chernico, claro, escuchar música y lo sabe a toda madre. Así estoy listo. Quiero probar lo más popular, lo más chido que tengan acá. La Barbie. Queremos que la pruebes y que la haga. ¿A que yo la prepare? ¡Ah, sí, claro! ¡Vamos! ¿De dónde me hacen idea de la licuadora? Andábamos buscando un vaso que fuera retornable o que fuera un souvenir de Dolce. Entonces nos encontramos con la licuadora y pues hicimos como que esa bebida. ¡Nos! Nadie nos creía en ese tipo de bebida. ¡Wow! Pues se me vieron muy famosas. Sí, claro. Porque las licuachelas le han dado la vuelta al mundo. Así termines muy afectado. Una o dos licuadoras ya tienes. Ok, esta es la tapa de la licuachela. No es la más cantidad de guamitas que tiene. ¡Wow! O sea, verdaderamente es una cosa imponente. Es muy dulce. Pero es muy rica, es muy refrescante. Gran combo. Y si estás de poner bien cuete con una de estas. Lo comprobé de forma inmediata. Está por dos ojos. Oye, pero me la llevé. Por favor, ¿me la puedo llevar? Sí, por favor. ¡Wow! ¡Qué experiencia! ¡Qué gran lugar! ¡Qué buena fiesta! ¡Estuvo bonito! La vibra, la fiesta y el orgullo que tienen por su barrio me voló la cabeza. ¡Wow, Tepito! No puedo creer que estamos documentando este hermoso lugar, este hermoso barrio. Es muy bonito poder estar en un lugar donde se comparte un espíritu de trabajar duro. Realmente llegué a Tepito tal vez con un motivo de curiosidad de ver qué podía encontrar, qué podía vivir, qué podía probar. Y sorprendentemente siento que estoy saliendo inspirado. Creo que eso es lo que hace el barrio aquí. ¿Por qué el esfuerzo de querer poner su tiempo y energía a que la gente pueda conocer el lugar donde crecieron? Fíjate, guampa, porque querer matar ese estigma, que el barrio es malo, que no eres peligroso, siempre es lo negativo, siempre punto rojo para las notas, para los videos, y no tiene que ser así. Tú simplemente estás viendo la experiencia y la gente te ha acogido de una manera increíble. ¡Wow, Tuki! No me di cuenta que me alburió. ¡Durísimo! También, pues, para demostrarle a la gente que sí se puede. Yo me acuerdo cuando iba en el serpionario, tenía la posibilidad de pagarme una escuela, pues, de paga. Siempre que se perdía algo en el salón. Eben de Tepito, me hacen tengo necesidad para robarme y me... A pelas junté para mi motito y, pues, sí, me tiré un parote. Buscó esa chiquita, fue usando bien recién la... Gracias por prestarle, sí. Que la pude haber chocado, eh. Como que también eso fue una motivación de... Siempre ponen las cosas malas y no las buenas, como los comerciantes, y eso no lo ponen. Tepito ya lo defino precisamente por sus letras. E de éxito, E de inteligencia y O de optimismo. Es muy bonito conocer a gente como ustedes, que realmente se ve que tienen una pasión por este lugar. Sí hay este espíritu muy fuerte como de residencia, como de fuerza. Y como de aguantar bala y decir, no hay pedo, se puede, veamos cómo le damos la vuelta. Y sí siento que eso es parte de mi núcleo de ser un mexicano. Yo hice un movimiento que se llama Tepito Bufa, haciendo esto. Tepito se representa de una forma buena. Ahora sí que esa frase me motiva. Es mi vida Tepito Bufa. Tepito rifa y Tepito Bufa. Tepito Bufa. Un mantra que se repite en todo el barrio en señal de orgullo, del respeto y la pasión que sienten por sus calles y su gente. Esa conversación con ellos me dejó claro que hay algo ahí que los medios no están viendo. Así que a pesar de la cruda y la tremenda quemada que me puso en la moto. Vean, juré que esto no estaba así de mal. Le dije al Tuki que quería ir de nuevo. Esta vez no para emborracharme, sino para conocer la verdadera vida del barrio más famoso de México. A ver equipo, buenos días, buenos días. Buenos días. Vamos a entrar al barrio, pero esta vez no solamente vamos a ir por la fiesta. Es momento de conocer un poquito más de la historia detrás del barrio. Un lunes, cuando Tepito no está tan lleno y podemos realmente hablar con su gente. Una comunidad que desde el Imperio Azteca lucha, trabaja, crea y resiste. Ve lo que dice. Dice Tequiteúcan. Quiere decir lugar donde empezó la esclavitud. Exactamente aquí fue donde empezó la esclavitud y exactamente aquí fue donde tomaron prisionero al emperador Cuauhtémoc. El 13 de agosto de 1521 es una fecha que marcó la historia del mundo. Este lugar fue el punto final de la resistencia del último emperador mexica, Cuauhtémoc. El original, no el que todos sabemos que fue el novio de Galileo. Su captura por los españoles consagró la conquista y marcó el inicio de la colonia, que para muchos es el nacimiento de la esclavitud en la nueva España. Por eso es que dicen que en el barrio siempre hay como pedos, broncas o le llaman punto rojo, ¿no? Oye, aquí se hizo todo lo hecho. Allá adelante lo encarcelan y aquí lo vienen y lo queman, aquí los pies a Cuauhtémoc. La leyenda dice que lo hicieron para que revelara la ubicación del oro, pero él resistió la tortura para mantener su honor. Abajo se hay una pirámide y sobre ella está construida la parroquia. Se dice que durante la colonia se volvió una zona de comercio informal y se creó un pequeño templo llamado San Francisco Teocaltepitón. Con el tiempo se cree que se abrevió simplemente a Tepito. Es una locura porque hay demasiada historia aquí. El origen del barrio de Tepito está en el mismo lugar donde una civilización completa resistió hasta la muerte. Ese espíritu de lucha y de aguante sigue vigente. Tepito es mi vida. ¿Y qué cree que es lo que más caracteriza a Tepito? Pues la manera de ser de la gente que no se deja. Cuando a ti te van a saltar y dicen, ¿qué pasó? Yo soy de aquí de barrio. ¿Y qué te ha enseñado Tepito? Que no nos tenemos que dejar de los demás. ¡Eso! ¡Viva Tepito! A pesar de que están conscientes de que es una zona de conflicto, es gente que está cansada del estigma con el que se ha marcado este barrio. Puedes estar en la mierda y no embarrar. Yo estudio, soy licenciado administrativo. Trabajo en una base a hablar de niños con cáncer. Mucha gente piensa que ser Tepiteño es ser grosero. No, igual, al contrario. Puedes ser humilde y nunca perder las raíces, no de ser mexicano. Pues que no critiquen a la gente si no la conocen y nada más que muchos. El chico en el barrio. A lo mejor lo conozco a los años y lo conozco a los años de este pueblo. Y si realmente, a la cárcel salí yo de allí con mucha idea de cambiar mi vida completamente. Y sí, la cambié, gracias a Dios. Me dio la esencia de salir de allí. Hay gente de manera que estén y usted, ¿no? Pero, ¿cómo en todas? Pero, ¿cómo en todas? Y que todos los días se levantan a demostrar que es mucho más que un lugar problemático. Estamos en la Fortaleza. Es una de las unidades más conocidas que me han comentado acá. Le llamaban así Fortaleza porque aquí las personas no dejaban que entrara otras personas. Porque aquí también está el mural de las siete cabronas de Tepito, wey. Exacto. Siete mujeres famosas del barrio, wey. Que lucharon siempre con el barrio por trabajar, por salir adelante. Este es el mural de las siete cabronas. Es icónico aquí. Y en Tepito tiene a siete de las mujeres más importantes que han marcado la historia de Tepito. Las siete matriarcas del barrio. Doña Chelo, Doña Queta, Doña Lourdes, Mayra, Verónica, Marina, Amelio. Las mujeres de Tepito se representan porque son mujeres cabronas unidas también. Todas mujeres que se han enfrentado ante las injusticias que el sistema y la vida les puso enfrente. Mujeres que inspiraron a otras mujeres también a tener esa fuerza. Justo fue eso, como una recensión al matriarcado que hay en Tepito. En esta aventura vamos a conocer a una de las siete cabronas. Así que aquí se lo tengo. Desde lograr pagar la universidad de diez hijos, el ingenio para ser la reina del albur, o crear un altar a la muerte, todas han dejado su hueña en este lugar. Vete de chichis, pero levántate. Aprende, pero no olvides que la carrera más cabrona es la vida. México es el Tepito del mundo y Tepito es la síntesis de lo mexicano. Está muy cool porque como que todo el espíritu de Tepito es de trabajo duro. Y de realmente salir adelante sin importar cuáles sean las limitaciones. Y realmente sí es el espíritu que tiene México. Y es muy bonito conocer el corazón de donde nació eso. Aprovechamos que el barrio está tranquilo para visitar varias de las unidades más emblemáticas de Tepito. Ok, ahora estamos en el Perio 15. Es uno de los más antiguos y también más reconocidos de Tepito. Particularmente por su antigüedad. Estas escaleras son muy, muy, muy famosas de la época de Oro. Aquí era un cine, el cine Bahía. Llegó lo del temblor y se vino para... ¿El del 85? El del 85. Ah, aquí vivió Cuauhtémoc Blanco. Ahora sí, ese sí es el Cuauhtémoc de Galilea. Jugaba aquí en la tierra. Muchos lo definen como el barrio pesado y la verdad es que no, es bien hermoso Tepito. Están haciendo el helicóptero porque ni siquiera me hicieron un café. Y como que quiero grabarte, a ver si puedes llorar. Ya, es tan fácil. No más. Buenas. Vamos a ir al hormiguero. Hormiguero, hermano. Igual era una unidad muy pesada donde pues hacían peligrosas, cosas malas. Ok. Y una vez estaba el helicóptero y se ve como toda la gente está saliendo. Se veían como hormigas. Pues ahorita ya es, ahora sí que hay una de las vecindades famosas. ¡Ah! ¡Wow! ¡Wow! Realmente es apantallante en persona. Es visualmente muy bonito. O sea, la arquitectura del lugar te llama mucho la atención. Son 195 de departamento. Hay más de mil personas aquí. Yo creo que más. La gente es humilde y es más que nada caritativa. Tepito, se quita el pan para darte. Yo digo que tienen más de un capiteño que de un empresario. Gracias, hermanito. Lo aprecio mucho. Güey, me encanta porque neta llegamos como si fuéramos una banda. ¡Ah! 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 Te rumora que aquí vino Pele, ¿no? La selección de Brasil vino aquí a entrenar, güey, porque estaba aquí todo el mundial. En verdad, Tepito tiene una de las canchas más bonitas de fút que he visto. Algo muy particular de esta cancha es que el 4 de octubre, que es el día que se celebra el barrio, no hay un partido de mujeres trans. Se llaman las Gardenias. Lo hacen todos los años. Y hay un dato y es que las Gardenias nunca han perdido. ¿Sí te acuerdas de mí? ¡Claro que sí, pequeño eres Cristiano Ronaldo! Ahora sí. Últimas paradas en Tepito. Tepito es un barrio que resiste, que trabaja, que se reinventa y que tiene fe. Justamente de eso último se tratan nuestras últimas visitas. El lugar que vamos a visitar, ¿cómo se llama? El altar del Angelito Negro. Este altar yo lo puse porque mi padre se hizo cáncer. Yo se lo prometí a él que él sacaba del cáncer a mi madre. Pues yo le iba a poner un altar. ¿Y tu mamá se le fue cáncer? Sí, ya no, no, no. Lo he construido poco a poco. ¿Pero él a ti te ayudó y te lo compró? Sí, sí, lo fui genial. ¿Y crees que él tiene tu alma? Sí. Ser de Tepito es algo único, güey. Que muchos quisieran serlo y mucha cultura, mucha historia, mucho temor, mucho amor. ¿En serio entonces usted sobrevivió al...? Gracias a Dios, aquí estoy platicando contigo. ¿Tú le rezas al Angelito Negro? Yo respeto lo de mi hijo y le doy gracias que él pidió a él por mí, pero yo respeto. Pero escuchar como un milagro se transformó en una religión para muchos, increíblemente no es algo nuevo en Tepito. Así como el Angelito Negro, en esta zona también se adora y se respeta a la Santa Muerte. Este es uno de los lugares más icónicos de Tepito. Bienvenidos. O sea, vamos llegando ahorita ya al altar de la Santa Muerte con Queta. Y cuando no conecta, no conecta. O sea, hay gente que se va. Entonces, si tú conectas ahorita y te da la entrevista, está increíble. Si no, pues nos vamos a tener que ir también por respeto al espacio. Su altar más famoso está en manos de Doña Queta, una de las siete cabrón. ¿Qué tal? ¿Qué tal? Un placer. El gusto es mío comer. Pues me gustaría entender qué es lo que representa primero. No representa a mi madre. Es el altar donde está la Santa Muerte y aquí venimos todos por necesidad y por fe. No hago limpias, no marro pendejos, no leo cartas, no hago nada. Ok. Aquí yo no te voy a inculcar. Mira, la Santa Muerte es bien buena. Hace paros porque no hace milagros. Para hacer milagros Dios nuestro Señor. Ok. Y para hacer paros la muerte, pero aquí primero está Dios en este árbol. ¿Por qué hiciste esto? Nomás porque me dio mi chingada. Es que no me diga tan pendeja. En esta vida hay que ser bien feliz. ¿Cómo defines la felicidad? Bien fácil, yo soy chingón y yo quiero ser feliz. Chinga su madre. ¿Me podrás contar un poco de, por ejemplo, qué es todo esto que tienes por acá? Esas son santas muertes que yo vendo. Nada tienen que ver. Los colores son comerciales. Por curiosidad, en la pandemia, ¿pudo sobrevivir esto? ¡Hala, qué chingón es chingón! Y yo soy chingón. No, no soy. Qué puta madre me iba a mantener el gobierno. Más allá de lo polémico o si la gente está o no está de acuerdo, escuchar la filosofía individual de Doña Queta me inspiró demasiado. Qué encanto ha sido conocerla. Para ti que es una chingona. Su forma tan abrupta y con tanto carácter de ver la vida inspira de una forma inesperada. Y creo que independientemente de si estás a favor o en contra, es imposible ignorar que son parte de la cultura de Tepito. ¡Wey! Estamos en las miches famosas de a diez varos. Tienes que probarlas para que veas qué aventura que hay con ellos. Ya, las voy a probar. Porque la neta, sí son de pura cebada, ¿verdad? Ya, ocho años, pero la chela de diez. De Diego, vamos. Pero sí es negocio. Diez varos es negocio, no hay pérdida. Y dicen que es agua, esta mayo no es agua. Creo que dos días en el barrio no son suficientes para realmente conocer todo lo que hay detrás de Tepito. Pero sin duda me bastaron para darme cuenta que el barrio es mucho más que el morbo de la violencia o que una buena fiesta. ¡Qué tremenda aventura! Una de las vas a todo el clan que traemos. Que al final no deja de ser el hogar de la gente que lo trabaja, que sueña y que además crea. Y algo representa este barrio, gente que trabaja duro. Y como cualquier parte del mundo, va a haber gente chida, va a haber gente mala, pero que nunca define un lugar. La verdad es que Tepito... ¡Ufa! Es un lugar diverso, con contrastes, donde existe de todo. Y que creo que solo es capaz de dimensionarse viviéndolo en carne propia. Claro que con cuidado, con respeto, con la gente apropiada y siempre recordando que Tepito... ¡Hola, oficial! ¡Buenas! ¿Cómo definirían Tepito? Es un barrio de gente trabajadora. Día a día salen a chambear. ¿Oficial? ¿Tepito o qué? Tepito o bufa. ¡Eso! ¡Tepito o bufa! ¡Felicidades! 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 Igual, güey. Eres bien humilde, güey. Todo lo contrario es que uno pensaba que era hacer eso. ¡Felicidades! ¡Felicidades!